Bio Ibérica Veterinaria presenta CalMurofel, el nuevo producto con la fórmula más completa para el manejo de la cistitis idiopática felina. La cistitis idiopática felina es la causa más frecuente de enfermedad del tracto urinario inferior en gatos de menos de 10 años. La enfermedad del tracto urinario inferior es un síndrome que padecen los gatos con síntomas clínicos de las vías urinarias inferiores. La cistitis idiopática felina es el resultado de interacciones complejas entre varios sistemas corporales, incluyendo la vejiga, el sistema nervioso y otros factores externos. Los gatos que tienen mayor probabilidad de padecer la cistitis idiopática felina son sedentarios, castrados, alimentados con dietas secas o que viven en casas con muchos gatos. Todas estas condiciones pueden conllevar a un estado de estrés y obesidad, dos de los principales factores de riesgo de la cistitis idiopática felina. La parte interna de la vejiga de los gatos está formada por una capa de glicosaminoglicanos que hace de barrera protectora. En los gatos con cistitis idiopática felina baja la concentración de glicosaminoglicanos a nivel de la vejiga, que acaba siendo más permeable a microorganismos infecciosos y como consecuencia hay inflamación y dolor local. Los gatos con cistitis idiopática felina presentan una respuesta exagerada al estrés exógeno respecto a los gatos sanos, por exceso de síntesis de noradrenalina. La constante activación del sistema de respuesta ante el estrés contribuye a una mayor severidad de la inflamación y del dolor. La obesidad es uno de los factores de riesgo más importante y está asociado a altos niveles de leptina en la sangre. La leptina es la hormona producida por el tejido adiposo que induce, a nivel del sistema nervioso central, la sensación de saciedad, favoreciendo la regulación del sobrepeso. En gatos obesos hay exceso de leptina en la sangre que puede producir resistencia en los receptores de la hormona misma, a nivel del sistema nervioso central, con consecuente inhibición del efecto de regulación del sobrepeso. Gracias a su formulación exclusiva y con ingredientes de alta calidad, Calmurofel garantiza una acción 360 grados sobre la cistitis idiopática felina. El condoitrinsulfato y la glucosamina colhidrato ayudan a reparar la capa interna de la vejiga urinaria, a reducir su permeabilidad y la exposición a microorganismos infecciosos. El triptófano ayuda a reducir la frecuencia de comportamientos relacionados con el estrés, disminuyendo señales de ansiedad. La fórmula patentada a base de ácido y alurónico, Oralvisc, reduce los niveles de leptina en el torrente sanguíneo y ayuda en la restauración del sistema de regulación del sobrepeso. En caso de cistitis idiopática felina, escoge la fórmula más completa para un tratamiento 360 grados, con ingredientes exclusivos y de alta calidad, garantía de satisfacción al 100%. Calmurofel es la mejor combinación de ingredientes para el manejo multimodal de la cistitis idiopática felina.